¿Qué tiene para decirle al aficionado? Que tengan fe, que tengan fe, que tengan confianza, que vamos a hacer lo mejor posible, que no tenemos el mejor equipo de la categoría ni el peor, y que tenemos para luchar partido a partido, así que creemos en este equipo y que necesitamos sinceramente el apoyo de toda la gente, eso es lo que necesitan estos chicos. Bueno, a usted no hay que decirle bienvenido, a usted hay que decirle de vuelta en casa. Y sinceramente es una cosa que a uno lo toca, ¿no? Y que cuando llegan los momentos de decisiones importantes las toma. Usted sabe que las páginas estaban toda esta semana deliberando entre toda la gente sobre el técnico. Por lejos, por lejos, la afición en poemas es pedida por usted. Bueno, yo te agradezco, te agradezco las palabras y creo que... Eso es real, eso no... Yo sigo siendo la misma persona y de la misma forma, y lo que me estás diciendo vos me lo dijeron en Rafaela, donde dirigí tres veces también, cuando volví. Y eso es lo lindo de esto, que por donde pasaste algo tuviste que dejar para poder volver. Cuando uno cierra sus puertas no puede regresar más. Yo creo que esta nueva etapa mía, que ya sea la última, porque se van terminando los años para dirigir, pero... Usted es un pibe, usted tiene apenas 59. Yo soy un pibe, pero tengo toda la energía y todas las ganas, pero creo que de verdad, ojalá en esta vuelta le pueda dar alguna alegría más a todo el simpatizante. Bueno, ayer en Facebook cuando nos enteramos de la llegada suya, yo puse el bienvenido Vitrola, el bienvenido Siso, y ojalá que le vaya a usted muy bien, porque si a usted le va muy bien, a los bohemios le va a pagar, hermano también. Bueno, ojalá... Le deseamos toda la suerte. Es lo que siento desde que llegué, desde que vine hasta acá, hasta el club, y ojalá siga hasta julio. Y le tenemos una alegría a la gente para tratar de estar lo más arriba posible. Siempre digo, uno tiene que ganar el partido, y ganando, sin darte cuenta, vas escalando. Escapándole abajo te vas metiendo arriba. Así que hay que escaparle abajo primero. Yo tengo un recuerdo suyo cuando jugamos con Huracán de... Acá, se estaba jugando casi la final. Sí, Huracán Corrientes. Huracán Corrientes. Y cuando nos hacen un gol, ustedes dicen, nos van a meter tres. Y ahí me di cuenta, ¿cómo usted ve el fútbol? Te tengo para contar, pero sería largo lo que te tengo que contar. Porque esa fue una jugada que hacía Zuccarelli, que dirigía Huracán de Corrientes. Hicieron una jugada de lateral, y uno de mis jugadores se dio vuelta. Y le dijimos, cuidado, que el que saca te va a picar. Y cuando se dio vuelta, yo me di vuelta y dije, chao. Nos tiraron el centro y nos metieron el gol. Sí, porque ahí te enfocó la cámara. Y ahí dijiste, no vamos a meter tres más. Y fue lo que pasó. También llegamos en un momento en que uno de nuestros jugadores, la gente a veces no sabía, y pedía por el bichiparedes ese día. Y nosotros teníamos el bichiparedes lesionado en el banco para completar el banco de suplentes. Por eso te tenés que sentir contento de cómo está la institución. Nos alegramos que estés acá, y sentimiento bohemia, videos bohemia, te da la mayoría de las ganas de negras. Te agradezco. Y toda la suerte del mundo. Un cariño grande a toda la gente. Bueno, muchas gracias. Y creo que es un buen momento. Así que queremos no defraudar a la gente. Hacer lo mejor para que este equipo salga de la posición en que esté y poder llegar a un buen término a final de campeonato. Mitrola, te pregunto, porque vimos el entrenamiento, estuviste con los muchachos. ¿Cómo encontraste al grupo? El grupo está, mete, corre, falta un poquito de juego. Eso es lo que veo y que es lo que vamos a tratar de darle en estos dos días que faltan. Es muy apresurado quizás, pero creo que hay jugadores que estén en un nivel como para poder hacerlo. Y dependemos bastante de ellos. Por eso me acerqué un poquito más a charlar con algunos que son los que le van a poner el toque al equipo. Parece que hay veces que se apresuran, o terminamos jugadas tirando centros cuando las tenemos que meter por abajo en el área. Cosas que las pueden llegar a hacer, tienen capacidad como para hacerlas y ojalá lo podamos lograr lo más rápido posible. Nosotros en las primeras fechas, no sé si coincidís o no coincidís, pero nosotros como periodistas estuvimos viendo que tenemos un plantel excelente, con buenos jugadores, pero vemos que tienen miedo a no perder. Puede ser que vos lo veas así o no. Yo en estos momentos no puedo decir que jugar a no perder o tener miedo a no perder. Creo que el jugador trata de dar lo mejor en la cancha. Por momentos en un partido te puede llegar a pasar. Cuando falta poco o no lo podés ganar, trata de no perderlo. Pero el equipo tiene que salir a ganar los partidos, tiene que salir con confianza. Para eso tenés que tratar de tener la pelota, que es lo que te digo yo. Si la pelota le tiene al rival mucho más tiempo que vos, seguro que lo vas a perder el partido. Por eso uno tiene que tratar de tener la pelota, de no apresurarse, de jugar, de llegar con la mayor cantidad de gente posible a la de la rival y ser ordenado tácticamente. Si no ser ordenado tácticamente, me parece que es la prioridad en esta categoría. Los equipos que hemos tenido en los últimos campeonatos son equipos jóvenes, equipos que corren mucho y que son ordenados. y cuando te embocan, perdiste. Así fue Atlético Rafaela, quiso valer su localía, Unión de Santa Fe, quiso valer su localía y los que jugaron, la promoción la ganaron. San Juan la ganó el Belgrano de Córdoba. Así que los equipos del Nacional B hoy están al nivel de cualquier primera división. El objetivo, digamos, principal, vos viste, como profesional, como técnico, ¿dónde vas a trabajar fuertemente en estas primeras semanas o en esta semana previo, digamos, al partido con Gimnasia, con River, etcétera? Ser ordenado defensivamente y tratar de controlar la pelota. No tirar pelotazos, sino que tratar de llegar con los volantes, tratar de meter gente en el área contraria. Si no te cuesta mucho hacer un gol. Para llegar, tenés que llegar por afuera. Creo que esa es la prioridad. O sea, que eso se va logrando con juego, con confianza. Darle la confianza a los jugadores que quizás a veces la pueden perder o que no se sienten titulares. Yo creo que le tenés que dar la titularidad, tenés que respaldarlos y tenés que bajar. Y ahí es donde van a ir agarrando la confianza y van a jugar lo que pueden. Hay chicos que no se pueden olvidar de jugar. El año pasado hicieron un equipo excelente. Vi jugadores hoy acá en la práctica que me dijeron que no estaban en ese nivel. Bueno, no te quiero dar nombres, pero voy a hablar individualmente con ellos porque si juegan al nivel que jugaron hoy, tranquilamente pueden ser titulares y destacarse en un nacional de... El mensaje entonces para la gente de Atlanta, ¿cuál sería? Que tenga confianza, que tenga confianza, que se va a hacer lo mejor posible, que no lo apresuren al equipo, un equipo apurado pierde, el equipo tiene que tener el respaldo de la gente, es fundamental, creo que son jóvenes y a mí me parece que luchando y corriendo y estando todos comprometidos no perdés. Si a eso le podés agregar el fútbol que uno pretende, vas a tener buenos resultados. El tiempo, entonces el tiempo digamos... El tiempo te lo va a dar, vos tenés que jugar pasado mañana, oye, estamos miércoles, tenés que jugar el sábado a las 11 de la mañana, me dijeron recién. A las 13 horas, pero es a las 11, 13, no se sabe. Hoy me dijeron recién no confirmado a las 11. Entonces tenés que jugar a las 11, tenés que jugar el miércoles, tenés que buscar jugar el otro sábado, creo que también tenés que cuidar el físico de los jugadores. Así que creo que tenemos que pasar estos tres partidos de la mejor manera posible, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos que podamos y después meterle meterle al fútbol, tratar de hacer fútbol lo más que se pueda para lograr que el conjunto rinda dentro del campo. Para ganar estos próximos partidos, aquí entremos, a Quique Rabina, a Inchaurralde. Yo te digo que para ganar estos partidos tenés que jugar con 12 años. Yo creo que sacando a Messi, los demás hoy estamos en el mismo nivel. Hay jugadores del Nacional B jugando en primera, jugadores de primera, árbitros dirigiendo primera, árbitros de primera dirigiendo el Nacional B. Creo que en la Argentina se emparejó todo, se vendió lo mejor, cuando te sale uno bueno no lo podés retener, se te va, entonces se hace muy difícil y se hace todo muy parejo. Entonces no hay que tener temor de jugar a nadie, hay que tratar de jugarlo en los partidos. Si vos salís a defender al final los perdés, pero tenés que tener un orden táctico dentro del campo y saber lo que querés hacer. Así que, si lográs eso, que es la prioridad, vas a mantener la categoría y si además le podés meter el fútbol que pretendés, vas a llegar a tener muchos puntos. Entonces la idea, para ir cerrando, Vitrola, ya te agradecemos el tiempo que nos estás brindando, es hacerse fuerte de local en la defensa y tratar de lastimar en los momentos justos. Yo creo que vos tenés que ser defensivamente seguro y tenés que atacar en bloque. No podés defender con cinco, no tiene que, a ver, no se tiene que partir nunca el equipo. El equipo cuando ataca, tiene que atacar con todos los jugadores en el campo rival. Y cuando defende, tenés que defender con todos los jugadores en tu campo. Hay que poner esfuerzo, la primera presión la ponen los delanteros. Porque acá no es que marcan dos para ir a mí que yo juego. Esto ya se fue. Pasó. Acá podés tener que jugar con chicos que tienen mucha técnica. Lo que yo vi hoy que a veces abusan de la gambeta en lugares de la cancha donde vos tenés que tocar. Y vos tenés que abusar de la gambeta dentro del área. Ahí sí, ahí el gambeteador es el que te da el partido, el que te saca jugadores. En el medio de la cancha te pegan patadas, el fútbol se hace muy tedioso, se mete mucha presión, la pelota está siempre por el aire y ahí tenés que jugar a uno o dos. Y después tenés que marcar la diferencia en los raros. Esa es la única verdad que tiene el mundo. Pero para defender tenemos que ser once leone. Tenemos que defender todo y cuando atacamos tenemos que atacar ordenadamente. En el último ascenso sumamos más de 80 puntos como el Barça, así que hay culo que estamos apuntando a jugar por abajo o a jugar al toque. Sin duda. Si jugamos por arriba tenés que tener todos gigantes. Y tenés que tener suerte. Lo primero que hay que hacer es poner la pelota en el suelo. Por ahí se empieza a jugar. A mí siempre me enseñaron. Es muy viejo eso, pero la pelota es el cuero. El cuero es donde se saca. La vaca, ¿qué comen? Bueno, pelota, pasto, buen por abajo. Y si no, siempre por el aire. Yo creo que esto es más viejo que el fútbol. Creo que es el fútbol que nos gusta a todos, pero además de gustarte tiene que ser ordenado, tiene que ser prolijo y hoy un error te cuesta partido. Para eso tenés que tener pelota parada a favor, tenés que tener pelota parada en contra, tenés que tener buenos cabeceadores, tenés que ser ordenado en todo. Acá no es hoy, salimos a jugar y jugamos. Si pensás de esa manera, no te va a ir bien. Eso es lo que uno fue sumando en esta categoría a través de los años y quizá vos me decís una primera y bueno, agárrame, si me metes a cuatro y te decís un partido. Yo todavía en esta categoría no lo vi. O sea que esta categoría tiene que jugar en conjunto. Por eso un conjunto rinde más que algunas individualidades dispersas por la noche. Yo lo agarro empezando de cero. Para mí el partido, el principal partido que viene con gimnasia es el objetivo. Y después nos pondremos a pensar en el del miércoles, en el del otro sábado. Acá sabemos que si sumamos no dividimos y vamos a estar afuera de todo. O sea que hay que tratar de estar bien parado y de ganar partidos. Si vos ganas partidos que se hagan problemas a los que dividen. Creo que eso es lo que tiene de bueno a los equipos recién ascendidos. Más allá de los puntos que se saquen, ¿es bueno o es malo tener tres partidos en ocho días? Quizá no es el ideal. Yo hubiese preferido tener quince días los jugadores sin ningún partido en el medio. Pero lo que toca, toca y hay que enfrentarlo. Y es así. El fútbol te depara todas estas cosas y tenés que estar preparado para hacerlo. Tampoco lo voy a matar. Voy a hacer mañana fútbol de nuevo, pasado, para lastimar jugadores. Sino que voy a tratar de ver con el entrenamiento de hoy. ¿Y en lo personal qué significa para vos? La verdad es que esto tuvo que ver para este mundo. Tiene que ver todo, sí. Tiene que ver todo porque pensé que había equivoqué, terminado mi etapa en este país. Que me tenía que ir. No me había querido ir antes ni a Ecuador ni a Chile que fueron los lugares donde pude haber ido. Y Atlanta, Buenos Aires, capital de nuevo. Creo que la familia tiró un poquito más que todo lo demás. Me pasó lo mismo cuando vine a Ferro y lamentablemente creo que es un equipo también que tiene todo para dar pero que faltaban ganas y que faltaba orden. Por eso me fui. Y acá vi gente con muchas ganas y pienso que por lo que vi hasta ahora hay un club que está ordenado y que piensa para más. Esa fue la misma idea que tuve por eso te digo ojalá no me equivoque y podamos hacer algo importante. ¿Es así que se hace otro Atlanta el que está con un club que te procede para poder vivir? No me acuerdo. Pero es otro club me parece más perfecto. Es distinto. Yo cuando llegué a Atlanta la primera vez llegué con un club desaparecido. Entrenábamos frente a la Chacarita las puertas estaban cerradas y había que salir entre los cinco primeros para poder seguir compitiendo y se logró. Después la segunda etapa una etapa fantástica. Agarré un equipo que ya estaba armado al que se incorporaron dos jugadores nada más que jugaban acá en inferiores que eran Insaurraldi y Castillo y que marcamos una diferencia futbolística con todos los demás y la única deuda que nos quedamos fue tuvimos a punto de subir a primera división creo que ahí de subir a primera en dos temporadas que teníamos sinceramente equipo como para lograrlo. Así que bueno después lo demás son anécdotas que recordamos cuando nos encontramos con jugadores como como el Vichy Fuerte que nos recordábamos ahora y cuando lo vi hace poquito que Vichy no entraba por la puerta cuando vino y no lo quisieron fichar y bueno esas son las cosas que te van quedando las cosas risueñas que te van quedando y bueno después los lindos momentos que se vivieron desde esa época hasta ahora y ver a Atlanta en esta situación me pone realmente feliz y contento que el año pasado hayan logrado la fe. ¿Qué tiene para decirle a la FI? ¿Qué tiene para decirle